Buen día para todos, bendiciones, les habla, o sea, Alexandra Millete Santana, la docente de inicial y primero. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el lanzamiento de la festival de la lectura. Aquí vamos a estar tratando los temas diversos y hablaremos específicamente en esta parte de la estimulación docente. ¿Qué es la estimulación docente? Aquí vamos a tratar diversos temas donde podemos diseñar estrategias y actividades que nos ayuden tanto a los docentes a dinamizar nuestros procesos como también vamos a estimular el aprendizaje de nuestros niños.